Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más y oh sí, porque tú me lo pediste, tú me lo solicitaste y como apreciaste en el título de aquí abajo, mi top 12 de lecturas 2015 espero te guste, espero te agrade, comenzamos mi número 12 tenía que ser indiscutiblemente, conjunto vacío de Verónica Gerber Bicesi editado por Almadía o Bolita Palito como tú le quieras llamar las razones del por qué puse esta novela en esta posición son las siguientes la primera, la manera de narrar tan original, porque yo nunca había visto que una escritora explicara el amor a través de diagramas matemáticos quiero que observen, vean qué manera de escribir, la manera en que fraternizas con la protagonista se vuelve parte de tu familia y el final te va a dejar con la boca abierta, es un final inesperado, desazón, recuerdos, desamor, alegrías, todo lo tiene conjunto vacío de Verónica Gerber Bicesi, por eso está en mi número 12 en mi número 11 tenía que poner el libro de los rostros de la señorona Ana Alonso y el señor Javier Pellegrin qué manera de escribir tres temas primordiales por qué puse esta novela aquí, te muestra que los seres humanos tienen un millón de rostros pero se olvidan del rostro propio, por favor nunca olviden su personalidad segunda, te muestra esa línea delicada, esa línea ya fracturada de la libertad de expresión tú tienes que ser libre de decir lo que piensas y lo que quieres que no te importe lo que digan los demás, mientras tú sepas que es viable, válido y objetivo tú hazlo y las redes sociales te pueden ayudar pero sobre todo algo que me encantó del libro de los rostros es esa línea de crítica a la política porque nuestra protagonista se enfrenta a unos monstruos de corrupción llamados sociedad quién es la persona o quién es el conjunto que tiene más de mil rostros la sociedad en la cual vivimos, ¿a poco no? me encantó, me encantó el libro de los rostros de Ana Alonso y de Javier Pellegrin por algo están en mi número 11, en mi número 10 las razones del co... por qué puse esta novela aquí qué manera de reivindicar la licantropía qué manera de poner circunstancias de terror circunstancias paranormales en una realidad mexicana qué manera de mezclar amor, traición y amistad qué manera de jugar con los sentimientos de los lectores y con un final realmente avasallador te tumba, te tira que dices necesito más te causo una taquicardia al corazón cuando lees Lobos de Javier M. Sotelo qué forma de escribir terror, qué forma de narrar y desde la primera hoja tú ya estás pegado a la historia no solamente la edición es preciosa sino las palabras que usa Javier M. Sotelo te van a sacar una pesadilla viviente te lo aseguro, una bomba atómica de emociones una bomba atómica de sentimientos amas, odias, ríes, te enojas las personalidades de esta novela están bien tratadas que te ves reflejado en un espejo cuando estás realmente enamorado cuando pasan millones de años luz con esa persona que quieres y de la nada algo se fragmenta algo se empieza a romper empiezan a tener problemas y deben determinar tú dices en qué momento me equivoqué qué momento todo está mal sin embargo recuerda que al final siempre hay un halo de esperanza y eso es esta novela esperanza, amor, desamor, amistad alegría, pasión, desasosiego qué manera de escribir el señor Hugo Marroquín en los años de los amantes gracias Hugo por crear esta novela tan capaz de provocar mil y una emociones en los lectores gracias Hugo por confiarnos una historia tan verídica tan tierna y tan desgarradora que lo único que vas a hacer es gritar y decir esta novela todo mundo la debería de leer por algo está en este top 12 de lecturas 2015 el siguiente libro qué manera de filosofar qué manera de poner un tema tan controversial como es la paternidad en adolescentes pero sobre todo Emil Ostrowski en el primer viaje de Sócrates editado por Nube de Tinta te pone la siguiente pregunta para qué seguir viviendo cómo le enseña un padre adolescente a su hijo que tiene que seguir viviendo y no me vengas no me vengas a decir que tu sueño es terminar la escuela que tu sueño es tener una casa con hijos y un trabajo estable eso no son sueños perdóname que te lo diga eso no son sueños tienes que buscar algo diferente algo que realmente te haga sentir pleno complejo y entusiasmado por seguir viviendo no caigas en la cotidianidad ni en la misma monotonía el primer viaje de Sócrates de Emil Ostrowski te muestra eso en estas líneas también narradas y en esta novela también escrita de corte juvenil gracias Emil Ostrowski por existir y haber creado esta historia ama tu caos ama las desgracias luego va a llegar un momento de esperanza la pérdida la muerte la amistad todo está conjuntado en esta maravillosa novela Albert Espinosa que manera de poner chinita la piel del lector que manera de llorar que manera de crear y que el final con una sola frase te cambia toda la perspectiva después de leer a Albert Espinosa en el mundo azul ama tu caos cambia tu vida cambia tu percepción del destino y sobre todo te da otro significado del amor la amistad la fraternidad y el dolor Albert Espinosa en el mundo azul ama tu caos tenía que estar en mi top 10 de este año y ya hay reseña en mi canal donde me explayo muchísimo y te la dejo aquí arriba en la i todos sabemos que nuestros familiares son la primera etapa para seguir aprendiendo pero que pasa cuando te encuentras a una persona tan maravillosa que te dice tienes que mirar hacia adentro Petunia se llevó mi corazón Petunia me hizo llorar Petunia me ayudó a aprender el motivo del porqué está mi abuela la loca de José Ignacio Valenzuela de la editorial La Faguara en este top 10 es por esa razón me ayudó a aprender me ayudó a conocer la esencia de las palabras la esencia de las cosas y me ayudó a entrar de nuevo a el amor familiar a enseñar a sentir la educación sentimental está en mi abuela la loca de José Ignacio Valenzuela y también ya hay reseña en mi canal en el siguiente número el siguiente número tengo que hacer una pequeña trampa hay un empate nunca había leído mangas este año fue mi primera vez con los mangas y no me arrepiento porque fueron dos lecturas impresionantes apabullantes y generadoras de muchos sentidos en un principio Hoshu Mamoru Ino o el perro guardián de las estrellas escrito por Takashi Murakami que forma de hacerme sentir que forma de tocar esas fibras sensibles la verdadera amistad el verdadero amor muy rara vez lo encuentras en las personas lo encuentras en tus mascotas que manera de tratar la muerte que manera de tratar el amor verdadero los japoneses los asiáticos siempre lo he dicho son unos maestros al transmitirte emociones con las palabras y con Hoshu Mamoru Ino no fue la excepción y la siguiente la siguiente manga la siguiente historia que tengo que poner aquí me aterro me impactó me dejó pegado me dejó angustiado quería saber que pasaba las muertes que vivían los protagonistas aquí estos adolescentes no tenían precedente alguno que forma de hablar de una adicción que forma de utilizar un celular un aparato cotidiano para crear un monstruo de horror el rey del juego es un gran villano pero los mejores villanos los mejores protagónicos son los que siguen su juego estos adolescentes van a hacer lo imposible con tal de seguir sobreviviendo Kingsgate de Nobuaki Kanazawa tenía que estar en este top 10 de mejores lecturas de este año porque es una novela de terror un manga de horror extraordinario los personajes sufrieron el desenvolvimiento de la trama fue incrementándose hasta hacerse adicta y el final te va a dejar con una cara de ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Dios es una historia fascinante que tienes que darle una oportunidad y la ventaja que es un manga pequeño porque solamente son 5 tomos y esperen próxima reseña porque todo puede suceder aquí ¿verdad? todo puede suceder mi siguiente mi siguiente mi siguiente número tenía que ser todo puede suceder de Will Walton este librazo que tienen por aquí lo pongo aquí en la pantalla porque se lo preste a un amigo qué manera de fraternizar qué manera de crear un amigo contigo qué manera de tratar la temática LGBT en un mundo adolescente en una sociedad todavía un tanto estereotipada como la de Estados Unidos qué temas tan delicados trata como la adopción en parejas homosexuales y además te trata ese punto de enamorarte de tu mejor amigo heterosexual amistad amor familia controversia en un tono alegre jocoso dinámico y sobre todo en un escenario navideño donde existe el amor y el apapacho y el entendimiento Will Walton en todo puede suceder creó a el mejor personaje juvenil que he leído que fue Tretch te vuelves amigo te vuelves familiar te vuelves confesor cuando les todo puede suceder mi número 3 mi número 3 mi número 3 mi lista de deseos de Lori Nelson Spillman cuántos plot tweets no tiene esta novela no es solo romance es tratar de discapacidad tratar de seguir tus sueños buscar lo que has perdido infidelidades cotidianidades en ocasiones hasta te diviertes por las locuras embarazos adolescentes dios mío problemas en una escuela discriminación suburbana todas las temas habidos y por haber vienen dentro de esta novela por culpa de una lista de deseos que tiene que enfrentar nuestra protagonista Brett para cumplir el último sueño de su madre fallecida que es que su hija sea feliz enamorarse cambiar tu vida cambiar tu destino dar la vuelta a la página créeme en mi lista de deseos te dice y te reafirma no todo está dicho tú tienes la última palabra y toma las riendas de tu vida y cámbiala drásticamente mi lista de deseos de Lori Nelson Spielman debe ser tu novela para el 2016 si no la has leído mi número dos mi número dos ay 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 este número dos que cosas tan más formidables podemos encontrar y claro me refiero a la estrategia del parásito de César Mallorqui o de Oscar Herrero con el asunto Miyazaki porque tiene este libro dos títulos quién es el gran villano te gusta el thriller psicológico el thriller tecnológico quieres saber de qué se trata este parásito qué asesinatos pudo hacer un pobre adolescente quién es el verdadero villano tu computadora o tú que entras a las redes sociales hay un parásito que te está observando qué manera de pegarte a la trama qué originalidad al crear una novela interactiva qué forma de aterrarte a través de una pantalla de computadora la estrategia del parásito de César Mallorqui o el asunto Miyazaki de Oscar Herrero tenían que estar en mi top 2 por esas razones originalidad temas tecnológicos y un thriller basado con adolescentes en donde todos podemos estar vigilados y en donde el gran villano está entre los circuitos y los chips en los cuales estamos navegando y mi número uno mi número uno no solamente porque gracias a este libro empecé a adentrarme a la industria editorial no gracias a este libro pude quitarme esos miedos y presentarlo frente a muchas personas he presentado este libro tres veces cada vez aún más nervioso he conocido a la persona que escribió estas letras y puedo decirlo la manera en que escribe esta señorona no se iguala con nadie que manera de entender a la juventud que manera de entender el dolor que manera de explicarte que la maldad puedes encontrarla en un aula de clases que grandes villanos que grandes protagonistas que gran trama gracias gracias club de los perdedores de Lorena Amkie por volverme a explicar por volverme a decir que tengo que ser como ese ratoncito que se sube a la pradera y gritar y decir que no me importa ser como los demás que tengo que ser diferente y que esas diferencias me hacen ser un perdedor pero este perdedor puede demostrar que es mejor que todos los demás y que puede salir adelante adaptarse o morir hay una tercera opción claro que la hay y la tienes que descubrir en el club de los perdedores de Lorena Amkie mi mejor novela del 2015 porque me marcó como persona porque me marcó como lector porque me marcó como profesional y porque vuelvo a gritar a los cuatro vientos soy un perdedor pero me encanta serlo aquí está mi mejor novela del 2015 para Malik 240586 o para Juan Carlos gracias por estar conmigo se despide de ustedes hasta la próxima y adiós